de manera oficial a Contacto Diario. Muy buenos días, Víctor y Sergio y a todos los amigos televidentes de Contacto Diario. Muy complacido de estar una vez más con ustedes en este conversatorio que se convertirá en una tradición los viernes. Así mismo es. Gracias, doctor. Aprovechar. ¿Sí, Diego? No, no, no. Habla tú tranquilo, no hay problema. Aprovechar, doctor, para darle un saludo que el pasado viernes mientras estábamos en el aire nos pasó su amiga y colega Ada Tejada. Salúdame, profesor, que lo quiero mucho y que voy a estar pendiente de esos importantes temas que seguro va a tratar en Contacto Diario. Así que un saludo para Ada que en este momento también está en sintonía con este espacio. Y que ahí está. Un saludo para ella y me complace saber que tienen televidente de tanta calidad como es ahora. Así es. Doctor, el viernes pasado usted compartió con nosotros y quisimos aprovechar, ¿verdad? Para tocar el tema de lo que está pasando ahora en los Estados Unidos de Norteamérica y la situación del presidente actual, Donald Trump. Hablamos el pasado viernes sobre la situación que se dio en el Capitolio, hablamos del futuro de todos los Estados Unidos y yo quisiera que siguiéramos nosotros, serio y nosotros, en esa misma tesitura con el tema de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora vemos que es un otro rumbo cuando ya el presidente Trump está a punto de que sea, yo lo voy a decir de una manera más sencilla, a punto de ser amonestado por las autoridades norteamericanas, además el Congreso, la Cámara de Representantes y otras instituciones. Nos gustaría saber, por su conocimiento, doctor, ¿cuál sería, cuál es el actual futuro que espera, por ejemplo, el presidente Trump una vez salga del poder y sea amonestado por las instituciones de los Estados Unidos? Sí, con mucho gusto. Creo que es importante continuar con este tema porque es un tema que en vez de haberse agotado, cada día surgen nuevos elementos que lo hacen necesario para uno poder estar analizándolo. Y retomando dos puntitos del programa anterior, recuerdo muy bien que Sergio me preguntaba que si sería sometido o no por su actuación el actual presidente Donald Trump y yo le contestaba de que, bueno, hay ahí delitos penales y que de alguna manera eso no podía quedar impune. Pero además decía que no podía vaticinar que iba a ocurrir políticamente en Estados Unidos. Sin embargo, yo estaba plenamente seguro que de acuerdo al temperamento de ese señor, pues todavía seguiría haciendo algún tipo de, vamos a decirlo diplomáticamente, travesuras, pero no ha sido travesura. Se está brindando un espectáculo bochornoso al mundo entero sobre la democracia de Estados Unidos y evidentemente el principal responsable es Donald Trump. Ha llegado al extremo de que hasta los comandantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han tenido que editar un comunicado hablando de que el día 20 va a asumir el presidente electo como presidente ya de los Estados Unidos, Joe Biden. Esa es una manera muy diplomática de decir las cosas. Si fuera un comunicado aquí de las Fuerzas Armadas, pues tendrían una redacción diferente, pero es contundente. Es una demostración de decirle a Donald Trump, usted termina el día 20, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y además, con todo esto que ha venido sucediendo, me ha llamado mucho la atención la actuación de Nancy Pelosi, que es considerada una veterana política de mucha experiencia y en la tercera jerarquía dentro del establishment de Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, cuando filtró de que había tenido una conversación con el comandante de la Fuerza Armada del Ejército de Estados Unidos, en donde su preocupación manifiesta era si el presidente Donald Trump podía unilateralmente activar el botón de las armas nucleares. Fíjense, yo creo que ahí le pusieron un poquito de picante a los demócratas, porque evidentemente que en esto lo que hay es una lucha política. Porque no es verdad que una persona en la categoría de ella tuviera una conversación con el máximo representante de las Fuerzas Armadas y lo van a dar a conocer a la luz pública. Eso no es cierto. Claro, el mensaje es que estamos frente a una persona con problemas mentales y donde la seguridad de Estados Unidos y del mundo está en juego. Y eso era para infundir temor. No es que él no sea capaz de hacerlo, es que eso no debió haber trascendido. Pero bien, el asunto es que el juicio político. Los demócratas saben que eso no se va a poder concluir ahora. Incluso los republicanos, con el líder de la mayoría republicana en el Senado, ya ha dicho que como están en receso ahora mismo, que él no va a convocar al Senado para conocer el juicio político. dando a entender de que eso lo conocerán los próximos integrantes del Senado a partir del día 20. Y ustedes dirán, bueno, será una manera de lavarse las manos y tirarle la pelota a la cancha de los próximos senadores. Pero eso tiene una lectura que así lo veo yo. Y es que él da a entender que sí, que puede ser enjuiciado y hasta destituido. Pero pongan más atención al término de destitución. Ahora bien, ¿Quién es más? Pero el problema es que cómo van a destituir si él ya perdió. Sí, por eso dije, pongan más atención al término de destitución para continuar ahora. Ahora bien, es una manera de decir, salgan de él para quitarle ese escollo en las elecciones del 2024. Porque indudablemente que si él queda en libertad absoluta de poder seguir accionando en política, va a volver a ser candidato. Y le va a hacer la vida imposible a los demás candidatos del partido republicano. Entonces, lo mejor que le puede pasar es que él lo inhabilite para que no pueda ser candidato y pueda haber otro candidato. Sobre todo porque si el candidato fuera de nuevo Donald Trump, yo estoy plenamente seguro que no ganaría las elecciones y no contaría con los 70 millones de votos de ahora. Entonces, ¿qué entiende usted, doctor, que podría pasar ante esa situación? ¿Lo van a inhabilitar o ciertamente podría existir la posibilidad que él pudiera volver como candidato del 2024? Precisamente, lo que acotaba Sergio ahora, que la destitución ya no procedería porque no pueden destituir a uno que ya no está activo. Sin embargo, lo que se busca es la inhabilitación política. Y la inhabilitación política conlleva muchas cosas, como una pérdida de una serie de privilegios. ¿No? Ya él no estaría gozando de esa seguridad y eso podría servirle para tranquilizarlo un poco. ¿No? Y esa pensión no tendría derecho a nada de eso. Pero yo creo que no le interesa tanto lo económico porque evidentemente que es un magnate, es un hombre sumamente rico. Pero la inhabilitación lo sacaría de circulación y no pudiera aspirar jamás a ser candidato, ni siquiera candidato en los Estados Unidos. Yo no creo que los demócratas van a dejar eso a mitad de camino. ¿Por qué sería entonces una tomadura de pelo? Sin embargo, sin embargo, lo que ellos deben sopesar muy bien es que Joe Biden, un presidente que asume el día 20 con una agenda sumamente importante en el área de la salud, en el área económica, en el área de seguridad, se pudiera haber distraído con esto. Él ha sido muy inteligente y o ha sido muy bien asesorado y ha dicho no, no, es un asunto del poder legislativo, yo no tengo que ver con eso. Ahora bien, Donald Trump va a terminar saliendo del partido republicano, él nunca ha sido republicano, él se le impuso al partido republicano y como el partido republicano se dieron cuenta que no tenían otra opción para ganar que no fuera Donald Trump, pues lo apoyaron. No sé si ustedes se dieron cuenta en la última intervención en el video grabado en donde tuvo, trató de deshacer sus pasos, en donde él decía la organización, la organización que me apoya nunca habló del partido republicano, él está pensando en formar una organización aparte, porque él se cree que puede estar, puede romper ese bipartidismo tradicional de Estados Unidos que es muy difícil, miren, en las elecciones participaron muchísimos candidatos, pero nadie habló de ellos, era solamente de los dos partidos mayoritarios, republicano y demócrata, así que lo que se procura es la inhabilitación, y ya eso será después de la juramentación, ahora bien, si ya él no es presidente y no puede ser destituido, como acotó muy bien Sergio, pues evidentemente puede ser sometido penalmente, o sea que eso no, señor, es que lo que ha sucedido en Estados Unidos es grave y más aún, el FBI poco a poco ha ido soltando prendas en la investigación que está realizando y se ha dicho que hay tres representantes que estuvieron conjurados o participaron o facilitaron para que esta turba, esta asonada pudiera actuar de esa manera con tanta libertad y hay doce policías del Capitolio que también están siendo investigados, están saliendo imágenes policías con gorra de Trump a la usanza de los doce años de aquí en República Dominicana impactó el pañuelo robo en el fusil en el fusil claro y yo creo que Víctor no estaba nacido en esa época eso es cierto eso es cierto bueno y además tomándose selfie con los que estaban invadiendo el Capitolio y señores la Casa Blanca no es el símbolo principal es el Capitolio la Casa Blanca y el Pentágono que es el dolor más grande cuando el 11-9 cuando los aviones que que explotaron ¿verdad? es al símbolo y la Torre Gemela que era también el símbolo del capitalismo pero bien volviendo a esto es sumamente grave señores en el día de hoy hay 22 mil de la Guardia Civil no son como pensaría uno el Army no, no son veteranos son personas ya civiles que han participado en guerra son como reservistas lo llaman pero no se había visto esto que para un asunto de vamos a decir de orden público están con armas de grueso calibre están protegidos o sea que pusieron vallas pusieron trincheras como si fuera verdaderamente que va a haber una guerra civil y claro la información de que dispone los organismos de seguridad es que piensan tomarse los capitolios de los 50 estados de Estados Unidos en otras palabras cualquier medida que se tome es necesaria pero hasta se contemplaría declarar el estado de sitio yo creo que sería una declaración extrema y ahí prácticamente moriría la democracia estadounidense que tanto nos han vendido al mundo entero hay una cosa que usted dijo ahorita y eso y eso es importante que decir esto y es que es tan así que tanto el partido democrático republicano quiere en su momento que haya una sanción sobre este hecho porque eso lo demuestra que más de 10 senadores republicanos apoyaron a que Trump se lleve a un juicio político por la lesión que le di la lesión de lesionar por lesionar la democracia no solamente la democracia sino un símbolo como es el Capitolio o sea que ahí tanto los demócratas como los republicanos me parece que están que quieren salir de la figura de Trump de borrar esa figura de Trump del ambiente político para encauzar al político a volver a la política tradicional norteamericana donde los valores y de los de los de lo que intentan por gobernar a los Estados Unidos sea resacido nuevamente yo creo doctor que esta ha sido una segunda parte de este tema tan importante e interesante sobre los Estados Unidos que vamos a tener una tercera parte porque ya el próximo viernes vamos a tener ya establecido un nuevo gobierno un nuevo presidente en Estados Unidos pero dame 30 segundos para complementar lo que dijo Sergio y es que al votar 10 representantes republicanos había dentro del partido republicano el temor de que en el senado hicieran lo propio algunos senadores y por lo tanto fuera destituido entonces no es descabellado que ellos lo dejen para la próxima próximo congreso para ellos lavarse la mano y decir no te destituyeron los demócratas pero los republicanos saben que su situación es muy difícil hacia el futuro inmediato en Estados Unidos puede suceder cualquier cosa pero tal como tú señalas Víctor yo creo que con lo que vaya a ocurrir el fin de semana y sobre todo en la toma de posesión todavía tenemos un tema por agotar y debiéramos la tercera parte así es así es doctor Octavio Littre gracias gracias por llevar a cabo este primer segmento en contacto con el mundo con el doctor Octavio Littre desde el tema el próximo viernes ya vamos a tener un nuevo presidente establecido ya en los Estados Unidos de Norteamérica gracias doctor por estar con nosotros gracias a ustedes que pasen un buen día gracias vamos a una pausa y a regreso seguimos con el contenido de este contacto diario en el día de hoy no le cambien que breve